Bueno, yo creo que ahorita el proceso que está siguiendo la Procuraduría es un proceso que está pegado a derecho, que se han encontrado los elementos suficientes para poder solicitar 11 órdenes de aprehensión. Esto es únicamente a través de la Procuraduría de Justicia. Creemos firmemente en las instituciones nosotros y yo creo que aquellos que están involucrados pues únicamente tienen que enfrentar el proceso. No debemos estar contaminando el ambiente con otras cosas. Creemos en la autoridad y debemos apegarlos a derecho.